Hasta mis padres a este punto saben que todo mi capital, todo mi patrimonio está en Bitcoin y ellos no están muy puestos en esto de la tecnología, pero no paran de escuchar por la radio y la televisión una y otra vez que es una estafa piramidal, un esquema Ponzi que promete hacerte rico en dos días para después sacarte todo tu dinero. Y bueno, yo creo que llegados a este punto los tendré que sentar en un sofá, sacar el rotulador y explicarles a fondo lo que os contaré hoy aquí. Porque aunque Bitcoin tenga mucha tecnología involucrada que le hace ser lo que es, antes que entender esta tecnología hay que tener nociones de economía, finanzas y yo vendría que decir que incluso hasta sentido común, ¿no? Por esto es un reto, ¿no? La mayoría quiere la píldora mágica para no tener que aprender mucho de cosas que no le interesan de buenas a primeras, ¿no? Y lo entiendo. Y aunque me considere multipotencial y me gustan muchas cosas, pues hay temas que sudo completamente de aprender, pero si estoy divulgando información sobre Bitcoin es porque considero que es de vital importancia para los tiempos que corren, ¿vale? Precisamente porque queremos esa píldora mágica que nos lo solucione todo. Son muchísimas y muchísimas las víctimas que han caído en manos de, bueno, entramados más malvados que Voldemort, ¿no? Así que hoy, como los estudiantes de Hogwarts, nos ponemos el sombrero. No el sombrero que habla de Hogwarts, de Harry Potter, pero el sombrero de la objetividad. Porque aprenderemos qué factores hace que una estafa piramidal lo sea, sea un esquema Ponzi, y utilizaremos tanto datos como sentido común para que cada uno saque sus propias conclusiones de si Bitcoin es una estafa piramidal o no, ¿vale? Confío en el sentido común de mi audiencia, pero como este es mi contenido, pues también os diré cuál es un poco mi opinión después de exprimir lo que considero que es un análisis objetivo. Así que vamos a verlo aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Una estafa piramidal o esquema Ponzi es un entramado fraudulento que genera rendimientos a los inversores más antiguos usando el dinero que los últimos inversores en unirse han aportado, ¿vale? Esta es la definición oficial de webs de distintos gobiernos e instituciones públicas. Lo que nos viene a decir es que los miembros que invitan a otros participantes o miembros, pues reciben, llamémoslo, dividendos según lo que los nuevos integrantes generen, ¿vale? ¿Y cómo generan dinero los novatos? Pues invitando más miembros, ¿vale? La definición en sí está bien para empezar y preguntarnos si Bitcoin es una estafa piramidal o cualquier otro servicio, porque todo el mundo que tiene Bitcoin casi parece que no podemos parar de predicarlo e incitar a los demás a invertir, ¿no? A comprar algo de Bitcoin, a pasar algo de euros, algo de dólares a Bitcoin, ¿no? Vamos a explicar cuáles son los pasos, más que los pasos, un poco cuáles son las... una lista de cosas que podemos tener en cuenta para saber si algo es un esquema piramidal o no. Y voy a indagar mucho y más hacia el final del episodio sobre esto de predicar las bondades de Bitcoin, ¿no? Esta lista para determinar qué es una estafa piramidal y qué no me la he sacado de la manga, ni mucho menos, ¿vale? Algunas estafas piramidales son más difíciles de identificar, eso sí que otras, porque no hay una hoja de ruta global. Pero después de tantas víctimas en estos esquemas fraudulentos, pues varias instituciones públicas han publicado directrices, ¿no? Para poder identificarlas por nosotros mismos. Vamos a compararlas con Bitcoin y recordad, como siempre, que cada uno es responsable de sus propias decisiones. La información es poder, amigos. El poder, para no terminar en la mierda. Vale, empezamos. Pues el primer punto yo diría que es el más importante, ¿vale? Es el énfasis de las estafas multinivel es que hay que reclutar. Lógicamente, los nuevos tienen que alimentar con lo que pagan a las partes superiores de la pirámide. Es decir, que los inversores, entre comillas, que ya son miembros, lo que hacen es reclutar más inversores. Y estos, a su vez, necesitarán reclutar más inversores, más miembros, más partícipes, ¿vale? De aquí viene el nombre de estafa piramidal, porque en cada nivel de esta estructura, el número de participantes se va incrementando, se multiplica, ¿vale? Los primeros seis tienen que invitar a seis a cada uno y, claro, ya tienes treinta y seis. De estos treinta y seis tienen que invitar seis cada uno, treinta y seis en total, ya son doscientos dieciséis, ¿no? De este modo, el pequeño grupo que está en el nivel superior necesita muchos más inversores en los niveles inferiores que paguen ganancias a los miembros que están en estas escalas superiores, ¿vale? Como hay tanto hincapié en reclutar, pues las potenciales víctimas verán que pueden ganar mucha pasta si centran toda su energía en pescar nuevos miembros, porque la naturaleza de estas estafas es que los participantes recibirán más compensación por reclutar que por el hecho de vender algún producto o servicio que el esquema publicita como tapadera, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues acostumbran a utilizar, por ejemplo, códigos de referidos, es decir, del tipo una dirección que podría ser, si yo fuera un esquema piramidal, sería, pues, paupundoninja barra 1234 y esto se asocia a ti, ¿no? Pero un momento, Pau, los códigos de referidos están en todos lados. Claro, es verdad, ¿eh? Pero la diferencia aquí es que si yo te paso a ti un enlace de referido que me da, por ejemplo, 10 euros si te apuntas a mi banco, tú podrás optar un código de referido igual para ganar 10 euros si invitas a alguien, es verdad. Pero aquí la diferencia importa mucho es que si tú invitas a alguien al banco, yo ya no ganaré nada porque tú hayas invitado a los clientes que fuera después de que yo te invitaro. ¿Me explico? En este ejemplo sería un esquema piramidal. Si yo, una vez tú has invitado a personas, yo también ganará comisión por el trabajo que tú estás haciendo, ¿vale? Por eso el énfasis está tan puesto en el reclutar, no solo en que yo como víctima reclute, pero ayudarte a ti, al nuevo miembro que he reclutado yo, a que invites a más personas porque tú ganarás más, pero yo también, ¿vale? Y en el caso de Bitcoin, ¿qué pasa con el caso de Bitcoin, no? Pues que en el caso de Bitcoin nadie nos obliga a vender nada ni a reclutar a nadie. Puedo invertir en 100 Bitcoins anónimamente, 100 Bitcoins ahora serían unos 300.000 euros, siempre es mejor eso sí, comprar Bitcoin de forma anónima, y callarme la boquita y no decirlo absolutamente a nadie. Por otro lado, por mucho que yo hable de las bondades de Bitcoin, si alguien entra convencido por lo que yo digo o lo que divulgo, pues a mí no me dan absolutamente nada. No me dan ni Bitcoins, ni euros, ni nada, ¿vale? De hecho, no me dan ni las gracias. Algo relevante en este punto es que Bitcoin está programado para que haya escasez. ¿Cómo? Pues con un número máximo que exista en circulación, que sea de 21 millones, ¿vale? Al que aún nos queda aproximadamente un siglo para que haya esta cantidad en la red. Ahora mismo hay 18 millones de Bitcoin, y daros cuenta que mientras que los euros y los dólares son ilimitados, Bitcoin está programado para que haya escasez, ¿vale? Y esto significa que no importa cuántas personas lo adopten, siempre habrá esa misma cantidad. ¿Y por qué esto es relevante en el reclutamiento? Pues porque mientras que en un esquema piramidal, al pasar del nivel 13, el número de personas hipotéticas que adoptarían ese producto o servicio ya sería más que los habitantes de la Tierra, en el caso de Bitcoin, si no existes, lógicamente, no puedes hacerte con un Bitcoin, ¿vale? Es de sentido común. Y entraría más en ello, en esto del reclutamiento, hasta el punto final, porque parece que, como digo, todo quien adopta Bitcoin lo quiere reclutar a los demás, como para decirlo así, ¿no? Por eso, eso, como digo, merece una mención aparte, porque si yo soy tan apasionado del Bitcoin y me gusta tanto divulgar esta información, es por lo que comentaré un poco más adelante, ¿vale? ¿Qué hay más? Pues que se vende humo. En los esquemas piramidales se vende humo. Y a vender humo me refiero a ofrecer algo a lo que es difícil poner un valor, algo que suena abstracto, pero que igualmente suena bien. Claro, pues tal vez me lo invento, ¿vale? Un bot informático que hará no sé qué proeza con el dinero que aportemos a la plataforma. Quizás viajes ilimitados, viajes gratis, todo eso, ¿vale? O tal vez un producto físico que nos volverá delgados en 90 segundos, aunque no haya evidencia científica que den soporte a estas afirmaciones del celo celestial todopoderoso definitivo, ¿vale? Lo que está claro es que se tiene que ofrecer un producto o servicio como tapadera para estos esquemas piramidales, ¿vale? Claro, de lo contrario, pues no se puede camuflar que lo más importante es reclutar a los demás, ¿vale? Y en el caso de Bitcoin, para los que no se han leído mucha literatura del dinero o no escuchan mucho este podcast o no leen mucho mi blog, que entiendo que el valor, entre comillas, de Bitcoin puede sonar bastante abstracto. Es comprensible, ¿vale? Pero fijaros que hay dos maneras de cómo Bitcoin ofrece utilidad de una manera que ningún otro activo ha ofrecido hasta el día de hoy. Estamos hablando de como sistema de pago, utilidad como sistema de pago y una utilidad como refugio y reserva de valor, ¿vale? Yo lo he adoptado más por esta segunda, pero ambas maneras de entender Bitcoin se pueden resumir en dinero. Y es que Bitcoin no se trata de hacer dinero, pero de ser dinero, dinero duro. Si habéis escuchado mi episodio del podcast La mentira del dinero, os lo recomiendo encarnicidamente antes de seguir con lo que vamos a hablar, porque vais a ver que las propiedades del dinero Bitcoin ahora mismo las cumple. También el oro las cumple más o menos en menor medida y quien no las cumple segurísimo son los euros y los dólares, ¿vale? Pues Bitcoin, como digo, es ser dinero, dinero duro, ser dinero para aquellos que hemos decidido poner parte de nuestros ahorros, nuestro patrimonio en él, en mi caso el 100%, y es como si intercambiáramos los euros a dólares, pero en vez de esto los intercambiamos a Bitcoin, ¿vale? Por eso tiene su propia unidad de cuenta, ¿vale? Lo que hace esta criptomoneda es ofrecer una solución al problema del dinero actual y también al sistema monetario de hoy en día, del que ya hablé en el podcast, también lo que podéis ver en mi blog, en el episodio del podcast se llama La estafa de la economía o algo similar, ¿vale? Esta solución viene a traducirse a la solución que ofrece Bitcoin en una reserva de valor para una riqueza que ya hemos creado. ¿Cómo ofrece Bitcoin esta solución al problema de la pérdida de valor de nuestras divisas? Pues en forma de dinero superior al que tenemos hoy, usando innovación tecnológica en forma de seguridad, transparencia, más seguridad, ¿no? De centralización y, bueno, yo creo que lo podemos resumir en libertad económica, que, digamos, que nada de esto lo puede ofrecer ni el dólar americano, ni el euro, ni el oro. Y, de hecho, pongo algunas gráficas, voy a listar algunos estudios también en las notas del episodio y he puesto una gráfica en la nota del episodio que vendría a ser la descorrelación de Bitcoin con los otros tipos de activos porque, de hecho, mirad si es diferente Bitcoin, que cuando nació Bitcoin en 2009 se creó al instante otro tipo de activo. Bitcoin es un activo nuevo, se creó un activo nuevo, ¿vale? de inversión en la criptomoneda que ahora ya han salido 7.000 más pero Bitcoin es solo uno, todos los otros tienen otras funcionalidades, algunos son muy especulativos, bla, bla, bla. El único que es dinero duro es Bitcoin, ¿vale? Por eso tiene cero correlación con otros activos como bonos, acciones, petróleo y el oro, ¿vale? O sea que no hay nada similar. Bitcoin solo tiene utilidad como dinero y solo la mantendrá si hay suficiente ahí demanda en el futuro. Por eso eso es así con todas las formas de dinero, no solo con Bitcoin, ¿no? Y al contrario de lo que se cree, el dinero no es solo una forma de imaginación colectiva, de creencia, de valor intrínseco, no. El dinero tiene esas propiedades distintivas que lo hacen más o menos efectivo facilitando un intercambio, ¿vale? Un intercambio que como los orígenes del dinero nos enseñan es un subproducto de una comunicación eficiente, ¿vale? Y con la manera instantánea de comunicarnos hoy en día, ¿vale? Bitcoin es, digamos, el paso lógico que se adapta a los tiempos y problemas con este tipo de comunicación global, ¿vale? Pero estas propiedades no son absolutas y la fuerza de cada moneda y divisa siempre está sujeta a la demanda, ¿vale? Entraremos más en eso, tranquilos, precisamente porque fue creado como decía en 2009, bueno, sí que es nuevo y en 2009 y aún es muy nuevo, la demanda de Bitcoin ha crecido y lógicamente también lo ha hecho su volatilidad, es lógico, hemos visto a los llamados early adopters que son los que compraron Bitcoin al poco de nacer que se han enriquecido porque el valor de Bitcoin se ha multiplicado y por eso se le ha tachado de esquema piramidal, ¿no? Porque parece que algunos han hecho por ricos debido a que muchos otros lo han adoptado después, ¿no? Porque otro de los puntos que tienen en común estas estafas piramidales es que las plataformas o empresas prometen dinero muy rápido y encima en un corto periodo de tiempo que encima lo describen como 100% seguro y que es imposible que pierdas dinero, ¿vale? Claro, los bancos con todo su abanico de recursos no nos dan ni 5 céntimos de intereses en los depósitos lleva una plataforma con una sede de empresa en Malta o las Maldivas que ahora resulta que nos puede ofrecer un 17% anual garantizado sin riesgo a pérdida, ¿no? Ya veis por dónde voy. Pero lo que hace a estos esquemas más zorrudos del todo es que las víctimas se apuntan y ven como en su plataforma empiezan a ganar dinero entre comillas. le meto 100€ y el primer mes veo que me ha dado 17€ de beneficio pero resulta que ¡ops! el dinero está bloqueado hay una cierta cantidad de tiempo vaya, pero bueno, como mínimo estoy generando pasta y así no me obligo a gastarla así que inyectaré aún más dinerete para ir ganando más e invitar al máximo de personas posibles para multiplicar este dinero que he ingresado, ¿no? En algunos casos sí que se podrá de estas plataformas o estos esquemas piramidales o potenciales esquemas piramidales sí que se podrá dejar perdón sacar dinero sí que podremos sacar el dinero o ciertas cantidades pequeñas, ¿vale? Pero es porque se usa el dinero de los nuevos reclutados y no por haber generado ventas de un producto o servicio en el real, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso de Bitcoin? Pues lo primero es preguntarnos ¿quién de antres nos ofrecería retornos altos o bajos si Bitcoin no tiene dueño? Y os respondo yo nadie, ¿vale? No hay nadie detrás que nos haga una promesa de retorno para empezar, ¿vale? Si hay alguien de la comunidad de inversores que sí asegura que nos haremos ricos con Bitcoin en poco tiempo es o alguien que quiere que nos apuntemos una plataforma que utiliza Bitcoin o es la misma persona que nos recomendaría comprar X acciones de bolsa que nos harían jubilarnos en tres meses, ¿no? Vamos a culpar a este caso hipotético a esa empresa a lo mejor si nos recomienda comprar acciones de Amazon vamos a culpar a Amazon a esa acción de bolsa y decir que es un esquema piramidal ni mucho menos esto no deja de ser palabrería del bocachán clas de turno que dice saber de lo que habla, ¿vale? De interpretar gráficos y de predecir el futuro o el futuro que nadie puede hacerlo Así que estos retornos estratosféricos son basados en el historial pasado de Bitcoin pero no es una promesa de nadie en concreto ni de una empresa ni de una fundación ni de un fundador, ¿vale? es palabrería opinión y ruido ¿vale? Hay una esperanza de demanda creciente ¿no? y que suba el valor de Bitcoin pues sí pero nadie nos lo promete ¿no? ¿Qué más? Es que lo que tienen en común también estos esquemas es que prometen hacernos no solo dinero rápido y en abundancia y seguro ¿no? sino que encima pasivo fácil sin hacer nada ¿vale? Eso sí tal vez tendremos que convencer a otros de las bondades de la plataforma producto o servicio para que se unan a nosotros o quizás tendremos que listar publicidades publicidad del sitio de la plataforma donde nos apuntemos en foros y páginas web con nuestro ahí enlace de referido de recomendación ¿vale? pero esta primicia de no esforzarse se nota como se me lía el acento catalán ¿no? decía que esta primicia de no esforzarse que difícil de hablar castellano tú está como decía directamente relacionada con la recompensa que recibiremos es decir te hará rico o viajarás gratis para siempre y encima sin hacer absolutamente nada ¿y qué pasa en el caso de Bitcoin? pues el escéptico dirá que aunque los puntos anteriores no encajen este si lo hace que Bitcoin no requiere esfuerzo y aquí os voy a preguntar si te digo que generar euros no requiere esfuerzo ¿qué me diréis? seguramente algo del tipo Pau generar dinero cuesta trabajo esto lo sabe hasta un niño y estoy seguro que los niños del futuro sabrán qué es Bitcoin y tendrán la misma percepción de esta criptomoneda que la percepción que tienen hoy los niños de hoy de los euros por ejemplo vamos que decir que Bitcoin no requiere esfuerzo es no entender qué función cumple y qué valor tiene el de dinero ¿vale? generar dinero no requiere esfuerzo ahí lo dejo pero Pau si Bitcoin me multiplica mis euros ¿cómo no va a generar dinero sin esfuerzo? esta es la naturaleza de las inversiones ¿vale? obtener una ganancia pero sí que hay un esfuerzo y es el de asumir un riesgo es un riesgo psicológico para decirlo así ¿vale? si Bitcoin no se interpreta como dinero duro se puede interpretar como reserva de valor un valor que puede fluctuar según demanda ¿vale? imaginaros un cambio de divisa hay que pensar en esto un cambio de divisa cambiar de euros a Bitcoin requiere el mismo esfuerzo que cambiar de euros a dólares americanos o comprar una acción de bolsa o que comprar metales preciosos o hacer cualquier tipo de inversión ¿vale? el esfuerzo es de sólo un clic sí pero el esfuerzo es psicológico porque nadie nos asegura que la demanda o el valor seguirá siempre de su vida ¿no? o sea como toda inversión ¿vale? imaginaros hay personas que han empezado a cobrar por su trabajo por su empleo en Bitcoin al otro día vi un caso de un jugador de fútbol americano que pidió que le pagaran en Bitcoin y ahora hace poco vi a otro jugador de fútbol que le pagaban en criptomoneda no sé si era Bitcoin decir que Bitcoin no requiere esfuerzo es como decir que a estos jugadores no les están pagando sí les están pagando pero es en otra divisa ¿vale? ¿qué más? ¿con qué otra pista podemos identificar un esquema piramidal? pues que es imposible ver o pedir documentos oficiales como declaraciones financieras que estén auditadas que demuestren que esa empresa ha ganado dinero vendiendo servicios o productos a personas que no pertenecen al programa que nos están ofreciendo vamos que una empresa legítima la mayoría de sus ganancias vendrán dadas por lo que venden no por reclutar ¿vale? y una cosa es ver ahí en una plataforma bonita unas gráficas chulas de que están teniendo ingresos pero otra distinta es poderlo confirmar de forma oficial con documentos que demuestren que no nos están no nos la están intentando colar ¿vale? y en el caso de Bitcoin pues me pilláis un poquito en bolas de buenas a primera ¿vale? en este punto porque para empezar ya sabemos que Bitcoin no es ninguna empresa de hecho no lo podemos ni comparar con una divisa en este caso en concreto porque todo el dinero de fiduciario está bajo las directrices de sus gobiernos y bancos centrales es la diferencia de dinero duro y divisa ¿vale? Bitcoin no Bitcoin es descentralizado ¿vale? y aparte de ser descentralizado también es un software open source es un programa informático al cual podemos ver el código fuente si queremos porque toda la información ahí es transparente al 100% no sé si os suena la palabra transparente pero esto es lo contrario a la palabra opaco ¿vale? sea lo que sea que hagamos con Bitcoin las transferencias lo que tengamos en una cartera todo eso está a la vista de todo el mundo otra cosa es que se asocien a nosotros como persona o no ¿vale? y aquí Bitcoin nos hace aferrarnos a la responsabilidad de nuestro anonimato pero esto es un tema aparte ¿vale? el caso es que vemos como Bitcoin no se puede trampear por su transparencia y por lo tanto las ganancias ergo el número de Bitcoin que tenemos en nuestras carteras o exchange son las que son y punto no los podemos multiplicar ni ni manipular ahí por arte de magia porque como hemos visto hay una cantidad finita esos 21 millones máximos ahora hay 18 como decía ¿vale? muchas cosas a tener en cuenta normal que pues muchos lo tachen ahí de esquema piramidal porque una de las características de estos timos de estos multinivel es que tienen un esquema de comisión complejo pero una cosa es recomendar algo y que nos den una comisión por hacerlo lo que se conoce como ser un simple referido o afiliado y otra muy distinta es que necesitemos un manual entero para entender cómo funciona la estructura de comisiones sobre todo si de algún modo mezcla nuestras acciones con las acciones de otros es decir que hay que preocuparse si lo que hace una tercera persona externa me influye directamente a lo que cobro yo o dejo de cobrar ¿vale? a ver no hay nada malo en ser un vendedor como tal uno irá ahí a puerta fría e intentar colar productos o servicios a personas que los necesitan o no los necesitan nada ¿vale? pero otra distinta es que las comisiones de la señora que ha comprado al señor que me ha comprado a mí influyan si influyan en mis ganancias es decir si somos víctimas de un esquema piramidal y entramos a formar parte de estos multinivel automáticamente nos convertimos en los timadores nos vemos obligados ahí a convencer a los demás del humo que estamos vendiendo ¿vale? para así poder ganar dinero o no o no perder lo que hemos invertido inicialmente ¿no? ¿qué pasa en el caso de Bitcoin? pues para empezar Bitcoin ya hemos dicho no es una empresa no hay nadie arriba ni abajo ¿vale? ni un fundador ni un CEO ni dirección ni trabajadores ni asistenta ni nada ¿vale? uno de los argumentos que escucho por ahí es que la mayoría de Bitcoins están a manos de poco pero en cualquier sociedad capitalista siempre hay individuos que simplemente generan más capital ¿acaso la mayoría de dinero fiduciario de hoy en día no está a manos de pocos? ¿no es menos del 1% de la población que posee el 99% de la riqueza? eso está más que documentado ¿vale? el menos del 1% de nuestra población tiene la mayoría del dinero 99% del dinero fiduciario pues bien gracias a esa transparencia que hemos comentado de la blockchain de la cadena de bloques podemos ver que esta riqueza está a mayor medida repartida repartida está mucho más repartida ¿vale? en vez de un 1% que tenga el 99% como es el caso del sistema monetario actual pues en este momento a menos de un 1% de Bitcoin tiene un 61% y el resto está repartido en el Bitcoinero medio ¿vale? los que tenemos Bitcoin en el medio ¿vale? ¿es perfecto o equitativo? pues no del todo pero sin duda es una mejora del abanico de 1% a 99% ¿vale? nunca hemos dicho que Bitcoin sea socialista y yo creo que Bitcoin simplemente es como Marco Aurelio ¿vale? es neutral es estoico ¿vale? Bitcoin esteriliza un poco lo podrido del mercado del dinero que no existía y ayuda a que tengamos un capitalismo más honesto como digo en una sociedad capitalista en el libre mercado siempre va a haber esos emprendedores esos más avispados que serán capaces de generar más capital es lógico que haya diferencias esto no es comunismo ¿vale? y de comisiones ya ni hablamos como hemos dicho podemos ser partícipes en el sentido de poseer Bitcoin y callarnos la boca no decirlo a nadie y seguiremos teniendo la misma cantidad de riqueza de Bitcoin que compramos ¿vale? las comisiones que hay digamos que son los costes de las transacciones que son indispensables para que la red funcione gracias a los mineros pero no son complejas en absoluto ¿vale? transferir vale X lo pagamos y punto no hay una multitud de hilos infinitos que hay que seguir para entenderlas ¿vale? y aquí en este punto estos vendrían a ser los puntos básicos para identificar un esquema piramidal y las que yo creo que son razones objetivas para identificar que Bitcoin no es una estafa piramidal me baso básicamente a que no hay que reclutar y a la vez pues que es totalmente transparente ¿vale? que no hay nadie arriba no hay ni un fundador ni un CEO ni una empresa nadie ¿vale? y ahí en un artículo del país que leí citaban al artículo del profesor brasileño George Stolfi que daba 5 puntos su propia lista ¿no? de 5 puntos para asegurar que Bitcoin sí era una estafa piramidal ¿vale? ahora los tocamos pero fijaros que este señor se ha sacado esta lista de la manga para que se ajustaran a su narrativa los puntos que nosotros hemos mencionado aquí hoy han sido sacados de fuentes autoritarias que se dedican a investigar esquemas Ponzi después nombraré algunos más pero para citar algunos no sé si os suena el FBI por ejemplo o la abogacía de Nueva York no sé si suenan estos sitios pero de ahí he sacado un poco las definiciones que ellos estas instituciones dan oficialmente de lo que es un esquema piramidal además también he tirado de Tulip Research por ejemplo que después comentaré más que se dedican solo a esto a identificar esquemas piramidales pero es normal que tanto el FBI como la abogacía de Nueva York pues que se impliquen en cosas así porque es la sede del capitalismo y ahí hay mucha estafa y promesa y con esto en mente vamos a ver qué listilla nos daba el listillo de Jorge Stolfe para hacerse esta lista sacada de la manga lo primero que decía es que los inversores ponen su dinero ahí porque esperan buenas ganancias y mi respuesta es que esto es lo mismo en cualquier inversión tanto en bonos como ETFs indexados oro angel investing y cualquier otra inversión de lo contrario no invertiríamos el otro punto que dice es que la esperanza está sustentada en que los rendimientos se paguen a quienes decidan cobrar y mi respuesta es la misma del punto anterior como en todos vehículos de inversión el tercer punto que decía es que no existe una fuente para los pagos mi respuesta es que bitcoin es tanto moneda como reserva de valor la maldita fuente es el jodido mercado o sea hay exchanges plataformas que ganan comisión cada vez que usamos bitcoin como por ejemplo nuestras cuentas bancarias usamos bitcoin para pagar yo tengo un bitcoin y te pago un bitcoin este es el maldito pago bitcoin es la propia moneda el siguiente punto de este señor decía que los beneficios vienen de nuevas incorporaciones eso ya lo hemos visto pero voy a dar mi respuesta por eso el señor George Stolfi es profesor de computación y no de economía porque no está familiarizado con el efecto red ¿vale? el efecto este efecto red network effect en inglés es un efecto que nos dice algo de sentido común a más demanda más consumo y más valor para que por ejemplo instagram triunfara como negocio pues tuvo que haber un efecto red para que se incrementaran los usuarios ¿vale? para que el teléfono móvil el smartphone triunfara pues si estuviera en cada bolsillo pues tuvo que haber un efecto red ¿vale? y con el teléfono igual que se adoptara en cada hogar ¿no? y lo mismo con internet o hasta con la ropa interior o bañadores de tipo bikini ¿vale? el efecto red es que cada vez hay más usuarios y al final se adopta de forma mainstream y el último punto de este señor dice que los operadores se llevan la mayoría del dinero mi respuesta a esto es que este señor cuando dice operadores se refiere a los mineros y adivinad que hay muchos mineros que mantienen parte de esos bitcoin porque si lo están minando es que saben de su importancia pero después venden parte de estas ganancias porque hay que pagar toda esa electricidad en la moneda de su país ¿vale? si bitcoin se adoptara globalmente ese dinero se pondría al mercado igualmente porque de nuevo los mineros tienen que pagar su propia vida ¿no? y tienen que mover el dinero de algún modo de lo contrario se morirían de hambre o sea la naturaleza de los mineros es que estos bitcoin que ellos minan terminarán en el mercado igualmente ¿vale? y aquí amigos ninjas de la vida podría poner cada lista en contra de bitcoin que es cada lista inventada por los pseudo expertos que no se han preocupado ni de informarse un poco de lo que es bitcoin y analizarlo como tal ¿vale? pero creo que con este solo ejemplo basta ¿vale? de artículos que tachan a bitcoin de estafa piramidal han salido a montones últimamente ¿vale? sobre todo cuando hay una subida drástica y creo que esto es debido a los mismos exactos motivos de cuando tachan a bitcoin de burbuja ¿vale? lo primero uno de estos motivos es que no lo entienden ¿vale? solo ven que es nuevo que sube y que no lo pueden parar ¿vale? hablan de regulaciones sin entender que bitcoin simplemente es ¿vale? que no depende de nadie y les jode no poder ir detrás de algún CEO o de algún fundador así que le ponen nombres feos a bitcoin ¿vale? ¿qué más? ¿qué motivos más hay de tacharlo de estafa piramidal? pues que hay gente que simplemente es muy quisquillosa de no quisquillosa no es la palabra como que hacen dientecitos ¿no? de hoy no he entrado a tiempo se me ha escapado el tren ¿no? y esto no solo es frustrante sino que alguien les tendría que decir que nunca es tarde para conservar el valor de nuestro patrimonio y si os digo la verdad yo estoy mucho más tranquilo entrando ahora que ha sido bitcoin validado por empresas grandes personalidades y hasta instituciones públicas como la alcaldía de Miami que fue la primera en comprar bitcoin con fondos públicos como inversión ¿vale? esto me da muchísima más tranquilidad entrar ahora que yo creo que es la primera oleada de los que somos pragmáticos porque ya ha pasado la oleada de early adopters yo creo que aún estamos en los inicios de los pragmáticos y me da como digo mucha más tranquilidad entrar ahora porque tengo estas validaciones antes si lo consideraba una apuesta pero ahora veo que cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte ¿vale? y otro de los motivos para tacharlo de esquema piramidal pues que buscan drama pues más clics más publicidad más dinero para sus medios lógicamente ¿vale? no sé qué conclusión sacáis vosotros es bitcoin un esquema piramidal una estafa piramidal un esquema ponzi un negocio multinivel no sé cómo queréis llamarlo la conclusión que yo saco es que bitcoin no es una estafa piramidal pero su naturaleza tanto económica como tecnológica pues genera confusión porque se trata de una creación revolucionaria yo la tacho ya de una revolución tan grande como el propio internet ¿vale? y ahí buscaría artículos que ponieran internet a parir que hablaran mal de internet cuando salió pero adivinad que no había internet aunque es verdad que por la red he visto fotos de algunos periódicos de la época que decían que estaba internet destinado a fracasar ¿vale? hay bastantes recopilaciones de ahí de predicciones graciosas de que internet es una tontería no sé qué gente que había hecho fotos a estos periódicos y revistas antiguos ¿no? me hace mucha gracia verlo yo creo que será un poco como bitcoin y como en la mayoría de estafas piramidales que que sea un timo que algo que algo sea un timo no es 100% seguro hasta que sus fundadores se han escapado con el dinero de los inversores o simplemente se ha desmantelado ¿no? y después nos encontramos con centenares de víctimas que fueron los entre comillas reclutados ¿no? por eso tenemos que hacer una mención especial a este punto ¿vale? al principio comentaba comentábamos pues este hincapié en reclutar que parece que que nos gusta tanto bitcoin que hay que reclutar ¿no? es la en las estafas piramidales el reclutar es la pata fundamental que tiene ¿no? yo os he comentado que bitcoin no lo puede ser porque no hay nadie arriba no es una organización y no tiene trabajadores o participantes que se pasen códigos de referido que incentivos se invitan a gente ¿vale? pero aunque la distinción debería ser aplastantemente obvia me pongo en las pieles de los escépticos porque el problema que veo es que la idea de las propiedades del dinero no se entiende bien del todo y se puede confundir bitcoin solo se convertirá en un refugio y reserva de valor y método de pago internacional si millones de personas más lo adoptan el efecto red ¿vale? y claro cuando aprendemos no solo de las bondades de un dinero neutral estoico sino de la estafa del sistema monetario de hoy en día sin darnos cuenta estamos un día para otro estamos despotricando de todo eso delante de amigos y familiares ¿vale? casi que parece que les intentamos vender bitcoin y en cierta medida lo estamos haciendo ¿cómo no va a sonar un esquema piramidal? ¿vale? pero aquí os digo cuando Apple sacó el primer iPhone el primer smartphone en 2007 y todo Dios que usaba un teléfono de concha o un Blackberry empezó a contarle a sus amigos y familiares de las maravillas de un móvil 100% táctil sin teclado ¿eso era también un esquema piramidal? o no sé ahora mismo tenemos smartphones que no tienen por qué ser Apple pero ellos fueron los impulsores sin darnos cuenta dejamos de usar teléfonos que no eran táctiles porque los nuevos eran superiores en todos los aspectos o simplemente cuando alguien se dio cuenta del potencial de Amazon en la bolsa de valores como empresa en la bolsa de valores y le dijo a conocidos que se había hinchado de comprar acciones de Amazon eso hacía Amazon un esquema piramidal ¿vale? y lo mismo pasa con Bitcoin es superior a cualquier divisa fiduciaria incluso en cuanto a propiedades de dinero duro y hasta un activo con miles de años de historia como es el oro ¿no? Bitcoin es superior a todos estos ¿vale? no podemos esperar a predicar lo bueno con el peligro de que sonemos a reclutadores ¿vale? pero aquí tengo que añadir de que precisamente porque Bitcoin es dinero de verdad es lo que hace que sea más fácil que pues lo interpretemos como una estafa os explico ¿vale? como Bitcoin es dinero 100% digital ha hecho que muchas estafas piramidales lo utilicen como cebo para las víctimas ¿sabéis por qué creo que sucede esto? porque como Bitcoin no tiene que pasar por un banco al ser descentralizado pues después los fundadores de estas empresas estimadoras pues intentan se piensan ¿no? que simplemente pueden poner sus criptomonedas en las wallet e intentar escaparse de la justicia con la intención de plantarse las maldivas ¿tiene sentido? hostia utilizaré una moneda que es más fácil de rastrear para estafar ¿vale? esto yo creo que es lo que le pasa a estos estimadores por la mente y después señalamos a Bitcoin como culpable cuando en verdad no lo es tendrían que ser el culpable simplemente de estos estimadores ¿vale? pero ya ha pasado ya unas cuantas veces que esto lo intentan ¿no? aunque la mayoría de veces han podido rastrear a estos estimadores y llevarlos de vuelta para juzgarlos pero aunque los detengan el problema sigue porque las víctimas se encuentran con la incertidumbre de si recuperarán sus ahorros con estrés y costes de juicios ¿vale? ¿y qué hacen? como digo culpan a Bitcoin ¿vale? aparte de los estimadores claro es muy fácil de encontrar ejemplos de estafas piramidales que actualmente siguen en pie tanto en España como Estados Unidos y la mayoría de países del mundo ¿vale? ¿os podría mencionar algunas y demostraros que son esquemas Ponzi? sí voy a hacerlo ni mucho menos ¿vale? no voy a lembrar a ninguna empresa porque las jodidas encima de ser una estafa a la que alguien habla mal de ellas tiran de abogados inmediatamente ¿vale? seguramente es una intentona de borrar malas palabras sobre ellos por la red cuando potenciales víctimas buscan sobre ellos ¿vale? aún así si os pica la curiosidad hay un par de truquillos que se pueden hacer ¿vale? el primero sería abrir un buscador cualquiera en modo incógnito y teclear estafa piramidal o esquema piramidal Ponzi y esperar a ver qué tiene Google o DuckDuckGo o el buscador que uséis supongo que no usáis Bing a ver qué nos sugiere después de escribir estafa piramidal ¿vale? por ejemplo si lo ponemos en Google nos sale una lista bastante abundante ¿vale? hay que tener en cuenta que lo que salga por aquí son las sospechas que tienen la mayoría de usuarios ¿vale? las tendencias de hoy en día en ningún momento que nadie me culpe porque yo en ningún momento estoy diciendo que lo sea así que el hecho de que de que salga en Google no significa que lo sea porque por ejemplo me acuerdo que si buscas esquema Ponzi sale Bitcoin o sea hostia será un esquema piramidal pero que la gente se lo pregunta si lo es o no ¿no? que no quiere que no quiero y como digo terminar en un jecio ¿vale? que dolor de cabeza o sea que si hay por ahí pues sospechad y ser doblemente escépticos ¿vale? la otra forma de detectar es simplemente acudir a los creadores de contenido que tienen más huevos que yo o más bien tienen unos huevazos casi igual de grandes que sus cuentas bancarias y que se las sopla pagar abogados para hacer el bien y combatir el mal de estas empresas estafadoras de multinivel ¿vale? para empezar recomiendo a Tulip Research que se especializan en eso y sin confirmar o desmentir yo personalmente que tengan razón en su Twitter pues van informando de sus investigaciones yo no digo que tengan razón o no a lo mejor se equivocan si es un timo un esquema piramidal yo se lo digo que en su Twitter lo ponen ¿vale? otro ejemplo de héroe que en vez de capa utiliza portátil al que sigo yo es Chuiso que aunque su temática son los negocios online el investigador privado que lleva dentro pues hace que de vez en cuando como hobby pues despotrique y desmantelé algunas de estas estafas piramidales y da bastante pena de ver algunas veces cuando Chuiso despotrica alguna empresa en concreto pues da pena ver que hay comentarios y dislikes que fluyen ¿no? como el líquido vertido en forma de liquidez a la cúspide de la pirámide fluye como veneno ¿vale? lo más probable es que estos malos comentarios y dislikes cuando hace un vídeo al respecto es que sea de haters no de haters pero de integrantes de algunos de estos potenciales esquemas que intentan como autojustificarse y intentan como no sé cómo es la palabra ahora ¿no? pero el sesgo este de decir no, no yo tengo razón no puede ser que esto sea mentira porque yo ya he invertido ¿no? y supongo que por esto son reticientes de mirar los enlaces de la descripción a qué pone Chuiso para expender más información y ver análisis bien fundamentados de si es o no una estafa pero no podemos mencionar a las estafas piramidales sistema monetario y dinero fiduciario en un mismo sitio y no preguntarnos si estamos todos sumergidos en una ¿vale? podemos hacer una comparación muy rápida entre Bitcoin y dinero fiduciario y ya os digo ahora que esto es para otro día pero os lo hago muy rápidamente Bitcoin tiene una escasez porque está limitado de 21 millones por su lado el dinero fiduciario es ilimitado ¿vale? Bitcoin tiene un suministro programado cada 10 minutos por su lado el dinero fiduciario el suministro es impredecible Bitcoin tiene un control de consenso múltiple mientras que el dinero fiduciario está controlado por alguien que está arriba que son los bancos centrales y los gobiernos ¿vale? aquí lo dejo por ahora a ver cuál pensáis que tiene más sentido que depositemos nuestros ahorros a largo plazo nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!